Hola, buenas a todos. Vamos a ver cuánto se peta el chat, que probablemente bastante. Vamos a continuar con Persona 3 y hay que ir a Tartarus. Ya hicimos el viaje de... Voy a bajar un poco esto, que el sonido es lia parda. Ya hicimos el viaje de estudios y nada más, lo dejamos ahí. Básicamente eso. Viaje de estudios, no pasó absolutamente nada más. Subimos algún enlace social, a quién le importa. Kioto está lleno de unas vistas tan hermosas, pero el sitio que me gustó más fue Kamogawa. Ni idea dónde es, especialmente por la noche. La puesta de sol fue increíble. Nunca lo olvidaré. La ejecución sí lo recuerdo. Te gustaría otra, por supuesto. Y a ser posible mañana, que ya va siendo mes, por cierto, ya creo que más cosas no tienen que pasar. Ya eventualmente podemos empezar el enlace social con Misuro, espero. Y ya hablé con toda esta gente, ¿no? Y puede que fuera el váter. A lo mejor no fui al váter. Se me están olvidando las cosas importantes. Pero honestamente, podríamos empezar directamente con Tartarus, ya que nos falta un bloque de pisos de Tartarus. Estamos demasiado cansados del viaje, no me van a dejar ir a Tartarus. Me parece que justo después de... Fantástico. Justo después del viaje... Viaje escolar mola. Pues honestamente, tampoco hay muchos momentos así... Ligeros en el juego este. Nada más que drama, drama. Melodrama para todos. El viaje está bien. Me parece que estamos cansados y no vamos a poder ir a Tartarus, ¿verdad? Te estoy ignorando. Solo para recordarlo, todo el mundo está cansado del viaje, no podemos ir a Tartarus, ¿vale? Pues es viernes, me voy a ver al monje. A que me lleve por el buen camino, porque definitivamente estamos desbocados. Vamos camino a la perdición. Y el live stream se ha parado. ¡Bien! Vamos a continuar. Porque definitivamente no se ha ido la conexión. ¡Vale! Y esperemos que no vuelva a pasar. ¡Vale! Vamos a Paulonia. Tenemos que ir a ver al monje, que mira las misiones. ¿Era el 23 la siguiente, me parece? Voy a mirar a... Voy a hablar con Elizabeth. Solo por si acaso. Y el monje debería estar hoy, sin duda. Bienvenidas a la tercio, pero ¿cómo puedo ayudarte? ¿Tengo alguna misión pendiente y eso? ¿Peticiones? Espérate. Cancelar peticiones. ¿Tengo alguna acogida? ¿Me gustaría probar la bebida Oden? Ah, sí, sí, sí. Te voy a completar lo de las bebidas. No beberme todas las cosas que vengan hacia mí. ¿Peticiones? Nada. Crear la persona, como se llame, algún día. Conseguir plumas. Piso 181-190. Justo lo puedo hacer hoy. Conseguir el último documento, eventualmente. Esto. Limpiar váteres. No puedo limpiar váteres. Si no necesitará una escoba. ¿Quién necesita una escoba para limpiar váteres? De toda la vida, estropajo. Y... Y echarle... Y agacharse. Y agachar el culo. Y ponerse... A rascar. Síndrome de apatía. Traer una bebida que cure su condición. Esto todavía no sé cómo será. Una figura de Federmen. El 21. Mañana. Coger la misión. Por Dios. Pensaba que era el 23. Estaba seguro de que era el 23. Me gustaría ver una katana. Me gustaría ver más katanas. Muchas katanas te gustan a ti demasiado. Vale. Fantástico. No importa. Lo del vestido de francesita. Ya la vimos. Vestida de sirvienta en la cámara. Pues con eso ya vale. Y ahora... A tomar por culo al monje. Y ahora voy a estar preocupado por la conexión todo el rato, macho. No tenía que haber pasado justo al principio esto. No puede ser. La persona... Luego. Cuando me ponga a fusionar personas. Hoy no voy a fusionar personas. No hay prisa para completarla de fusionar personas. O sea que... Sin prisa. Ya la completaremos algún mes de estos. ¡Oh, eres tú! Siéntate, crío. ¿Te gustaría pasar tiempo con Musasu? ¿Por qué no? ¿Qué tío más raro? Pero hoy no creo que va de tiempo a fusionar personas. Eh, lo siento por... Ya sabes, esta es importante. Vamos simplemente a olvidarnos de ello, ¿vale? Ah, la de la persona desaparecida. Es que que se llame persona al juego y las personas... Es todo muy desconcertante. De todas formas, hoy estoy sobrio. La mesa de tu lado no dice lo mismo. Así que siéntate y escúchalo que este viejo monje tiene que decir. Todo lo que tengo que hacer es parecer serio y recitar las sutras. Y puedo conseguir dinero fácil. Por lo menos es lo que pensé. Así que... Le supliqué a mis padres... Supliqué... Para heredar el templo de mis padres. Pero todos los días es el aniversario de la muerte de alguien. Estoy trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana. Como si mi templo fuera... Un... Un todo a 100, vamos. Un... Como si una... Un abierto 24 horas de estos. Tómate un descanso. O... Los hombres pobres no conocen... No tienen descanso. Tómate un descanso. O te jodes que eres viejo y calvo. Básicamente. Vésala. Voy para allá. Si no fueras calvo tendrías un pase. Pero te tienes que afitar la cabeza por lo de ser monje. Así que a joderse. Vamos. Necesito más votos. Más votos. Besarla. Vamos. Vamos a joder el enlace social. Rápido. 1, 2 y 3. Fantástico. Eso solamente es medio cierto, crío. Sí, no tengo tiempo para descansar. Pero definitivamente no soy pobre. Sabía que no era pobre. Era evidentemente la mala. Sin embargo, a Musasu le da igual. Me parece encantado por ello, de hecho. Pero, ¿vale? Pensaba que era definitivamente mala respuesta. Depende, por supuesto. Pero una ofrenda puede ser, a veces, tanto como el bonus salarial anual de un... O del final de año de un asalariado. Dios, yo qué sé. Está bien. Pero como puedes ver, estoy demasiado ocupado. Tengo que empujar. Tengo que llevar este viejo cuerpo mío al límite. Para rezar. Tal vez debería pensar en alguna otra cosa que hacer con mi vida. No puedo seguir con esto mucho más. Tiempo. He estado bebiendo demasiado últimamente. Poniéndome en ridículo como el otro día. Aguanta ahí. Oh, es hora de retirarse. Si tienes pasta, ¿por qué no te retiras y ya está? O sea, la edad la tiene, los 65. Están ya cumplidos, ¿no? Oye, ¿qué? Estamos por nivel 9 cuando termine este evento del monje ya. ¿No está mal? O espero que 9. Espero, por Dios. Tiempo para retirarse. O sea, aguanta ahí o tiempo para retirarse. Mira, social lead de Kenji. No pienso mirarlo. Nunca. Prefiero averiguarlo por mis propios métodos. Me da igual quién sea misca. Prefiero averiguarlo. Me lo tiene que decir él. Quiero que se arrastre. Kenji. Y deje de robar bicis. Sí, tal vez tengas razón. Una persona debería saber cuándo ha tenido suficiente. Musasu está forzando una sonrisa. Creo que realmente no es malo esta opción. Oh. ¿Qué te parece esto? Musasu está pensando. Nunca rellenamos los papeles del divorcio. Y ya que tengo mi propio templo, todos podríamos vivir ahí. Creo que es una muy buena idea. Podría retirarme y disfrutar de la vida por una vez. Porque fumar puros y beber no... ¿Qué opinas? ¿De qué estás hablando? O no me importa realmente. Fantástico. Maravilloso. Fabuloso. Estupendo. ¿De qué estás hablando? O no me importa realmente. ¿En serio? ¿Qué clase de respuestas son esas? ¿Nos podemos besarle y ya está? Aunque sea en la calva, por buena suerte. ¿De qué cojones estás hablando? Oh, eh, bueno. Se supone que sabemos lo de tu mujer y tu hijo. Por amor de Dios, el otro día nos lo soltaste todo. Musasu parece avergonzado. Estoy pensando en pedirle que se venga... Que vuelvan. Ya sabes, mi mujer y mi hijo. Primero tengo que encontrar. Tengo que descubrir dónde están. Contratar a un detective. No me importa lo mucho que cueste. Si te quedas sin dinero todo... Bueno. Y cuando los vea, la primera cosa que voy a decirles es... La primera cosa que les voy a decir es que lo siento. Desde el fondo de mi corazón. Voy a estarme concentrando en esto. Así que probablemente no te vea en un tiempo. Ya he tenido suficiente de... Ocuparme de un punk como tú. De un punky como tú. De un perro flauta. De todas formas, por Dios. A pesar de sus duras palabras, Musasu parece que te va a echar de menos. Entiendes a Musasu un poco mejor ahora. Pero esto no es el nivel 10. Esto no puede ser el nivel 10. Creo que eran... Una voz misteriosa suena en tu cabeza. ¿Es el nivel 10 de repente? Tú eres yo. Yo soy tú. Bla, 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 bla. Creo que es el 9. Si no, la frase esa cambiaba. El enlace social del monje inusual ha llegado al nivel 9. Tu poder para hacer más torres es más mejor. Y puedes enrocarte y todo, madre mía. Sabías que iba a terminar así. Nunca debía haberme vuelto un monje. Bueno, supongo que iré a la agencia detectiva mañana. Bueno. Veste yendo, crío. Te vas con Musasu. Ah, vámonos yendo. Y nos vamos los dos. Y ahora hay una temporada que yo recuerdo en la que el monje no va a estar por ahí. O sea que, de todas formas, no tenemos nada mejor que hacer de miércoles a viernes. Seguiremos yendo por si estuviera. Y a lo mejor algún día vuelve. Vamos a dormir y descansar, que mañana hay que ir a Tartarus ya por fin. Y cumplir la misión de... No me acuerdo qué misión. Una misión. Conseguir... Algo. Una figura de Federman. ¿Dónde... Coño, habrá... Federman. Escuchas una conversación. Después del día libre, el lunes, tenemos... Experiencia de carrera. Empezando el martes. Supongo que sea experiencia de trabajo, básicamente. ¿Dónde crees que te pondrá a trabajar? Son... Lunes y... O sea, martes y miércoles tengo un trabajo de construcción. Y el jueves y el jueves y el viernes en una estación de gas. O sea, de repostaje. Es igual de malos que lo mío, yo iré a recoger, a recoger latas. Vale. Una figura de... Una figura de Federman. ¿Es Ken Amada? ¿Tengo que hablar con Ken Amada? Oh Dios, el mago otra vez. No, uf, menos mal. Cada vez que voy a clase le tengo miedo. ¿Difudasteis todos del viaje escolar? Yo no. No podría importarme menos los templos y cosas de esas. Y monasterios. La semana de las carreras empieza el domingo carreras por... Destinos profesionales, no como ponernos a correr en el patio. Pensarlo como otro... Aburrido viaje escolar para estudios sociales. Salir al mundo real es bastante duro, pero al final de la semana lo entenderéis. No me acuerdo de nada de esto. Yo voy a aprovechar la oportunidad para relajarme. ¿Alguien tiene alguna memoria que recuerde con cariño del viaje que le gustaría compartir con la clase? A ver si lo adivino. A ver si adivino quién es el que se va a... ¡Venga, no! No ocultéis, no escondáis las caras. Estás cansado. Cierra los ojos unos minutos. ¡Wow! Honestamente me extraña que no haya saltado Ryoji a la oportunidad de darle espectáculos. Vamos a quedarnos despiertos. Siempre nos quedamos despiertos últimamente. Así que... Mi idea era ir a Guam para el viaje escolar. Pero ninguno de los otros profesores estaba de acuerdo. De hecho, todos tenían sus propias ideas también. Mister Ekoda. Dijo lo de Kioto como siempre. Misterono. Quería ir al noroeste de Japón. No estoy seguro por qué. Noreste de Japón... Me parece que es la región donde estaba... El tío este del que está enamorado. Vamos, el samurái. Se me olvida el nombre, te lo puedes creer. Pero me parece que era la región esa. El del casco de los huevos con eso y samuráis y las otras cosas. Mister Onishi sugerió un spa. Y Mister Takenozuka quería montar en el... En el Maglev Train. ¿Eso es de Rusia o no me acuerdo? Mister Auchi no le importaba donde fuéramos siempre que pudiera llevar a su marido. Es tan pesada. Necesitamos a alguien que se ponga al cargo. La razón por la que vamos al Kioto todos los años es porque nadie se encarga. Nadie toma el control. No ha dicho ninguna profesora con K. Sea posible, me estaba fijando y todo. Te quedaste despierto y escuchaste la lección. ¿Qué lección? ¿Por qué sube la inteligencia esto? Si no ha sido una lección ni ha sido nada. La casa ha terminado por hoy. Maravilloso. ¿Robot? ¿Algo que decir? Decidir la carrera de uno parece un proceso fascinante. Sin embargo, ya que estoy designado de forma primaria para la batalla, es inútil para mí. Sí, pero tendrás que ir y poner una fachada por lo menos. Ese viaje fue alucinante. Especialmente los baños termales. Uh, lo siento. Suponía que era un secreto, ¿verdad? Pero compartir secretos es divertido también. Muy bien. Fantástico. Tío, ¿por qué tenemos que venir al colegio hoy? Sí, ya lo sé. Teníamos que haber tenido el día libre. Tío, ¿por qué hemos tenido que venir al colegio hoy? Deja de quejarte. Pero es el día después del viaje escolar. Tenemos que deshacer las maletas y esas cosas. Todavía estoy cansado de más, tío. Deshacer las maletas es cinco minutos, macho. Tampoco es que te hayas llevado ahí, yo qué sé. Toda la casa a cuestas. Por cierto. Podemos. A ver, voy a hacer primero la misión. La misión de las bebidas. Que tengo las bebidas, espero. Para la tía de las bebidas. Y para quedar están Ducari y vamos a ver quién más. Aunque hay juego, pero ya no queda tanto juego, ya digo. Estamos definitivamente en la última parte antes de la última parte. Probablemente. O algo así. Estamos en la última parte de la mitad antes de la última parte. Voy a hacer la misión de las bebidas, ya lo sé. Mira quién es Mr. Miska, que no. Ducca. Quiero que me sorprendan. No voy a usar chetos. No voy a mirar las misiones. Quiero que me digan quién es Miska en persona. Quiero que me la presenten. Y tengamos un encuentro a tres bandas súper incómodo. En el que intentaré todo el rato hacer que la cita salga mal. Y contarle las peores cosas de Kenji a lo mejor. A como se llame la miska. Pero no voy a ir a mirar a ver. A mirarle a ver quién coño es Miska. Quiero descubrirlo de primera mano. Qué falta de respeto es esta. A ver. Vamos a... El árbol. Y puede que... Los viejos todavía no estoy seguro de que son un plete. Los viejos son un caso como el monje. El nivel 10 tarda más. Creo. O sea que... Uh, tengo la bebida. O sea que me esperaría un poco para ir a los viejos. ¡Oh, esa bebida! ¡Puedo verla! ¡Oh! Es la edición limitada. La bebida edición limitada que solamente puedes conseguir en Kioto. Por supuesto. No sé cuál es la que están diciendo, pero por supuesto. ¡Wow! Increíble. ¿Estás mirando todo mi inventario de alguna forma? Tengo que decirlo. Me encantan estas bebidas raras. ¿Has visto esta? El zumo Oden. Espérate. Esta es la misión del zumo Oden, ¿verdad? Pensaba que es que también el zumo Oden servía para otra cosa. Vale, zumo Oden. Solamente está disponible en otoño. ¿Dónde? ¿Quieres un poco? Bueno, no puedo dejar que la tengas gratis. Te cambio una bebida de las mías. Necesito, digamos, 5.000 yenes para deshacerme de ella. ¡Anda, que te den! La pregunta es... ¿Sabes qué? Voy a seguir mi instinto. ¿Qué te den? Eh, supongo que no eres un maníaco de las bebidas raras. No, supongo no. La cosa funciona. Yo te digo que es muy caro, pongo un precio más bajo, luego entonces llegamos a un punto medio. O sea, no he conseguido mi fortuna de más de un millón de peras dándole cuartos aquí al primero que me lo pide, ¿sabes? Así que venga. 1.000, 1.000 yenes. 1.000 yenes y tenemos un trato. 1.000 yenes... No sé si cómo funciona esto. Tenemos que ir a llegar a un punto medio y al final estoy dispuesto a deshacerme de 2.000 o 3.000 yenes, pero esto es demasiado. 5.000. ¿Qué? ¿En serio? ¿Me vas a pagar 5.000 yenes por esto? No, mi primera intención era no hacerlo. Estúpida hija de... Tenía que haberme hecho el... Tenía que haberme hecho... El duro de roer y haberme dado la vuelta y haberme ido. Y luego volver. A lo mejor entonces se preocupaba. Wow, tienes que ser un maníaco de las bebidas raras. ¡Gracias! Ahora puedo conseguir mi propia bebida rara. ¿De qué estás hablando? Has conseguido la bebida, Odden, de las narices. Tal vez puedas... ¡Ey! Tal vez puedas ayudar a un... Compañero. A un... A otro maníaco de las bebidas extrañas. ¿Crees que... Podemos convertir... Ay, ¿qué era lo de Persimons? Nunca me acuerdo de la fruta esta de las narices. Podemos convertir las frutas estas del árbol, luego me lo decís, pero... Siempre se me olvida de esas frutas, no sé por qué. En una bebida a los maníacos de todo el país les gustaría probarla. Seguro que eres la primera persona que se le ocurre. ¡Qué tontería! Vale, he conseguido tu bebida. Me voy a entregar una misión y quedar con gente. Probablemente. Por amor de Dios. Qué gente. No hay nadie en el colegio este que sea medio normal. Debe ser influencia del mago de las narices. ¿Y ahora? Oye, Misuru, ¿no crees que va siendo ya hora de dejar de hacerse la interesante anime? ¡Uuuu! Las cosas se han calmado ya un poco por fin. Ya que soy una senior, ya que soy un estudiante de último año, gracias, móvil. Estaba pensando en encargarle más tareas a los... ¿Cómo sería a los estudiantes de clases más bajas en el consejo estudiantil? Me merezco algo de tiempo libre después de todo. Y ahora que he encontrado una nueva independencia, ya que perdí a mi padre y todo eso, aunque nunca estábamos muy conectados. No pasaba mucho por casa. Me he ganado algo de tiempo libre después de todo. Todavía iré a los mitins, por supuesto. Kaki. Vale. Ani, me he escuchado un montón de rumores acerca tuyo últimamente. Son todos mentira. Depende. Si te pone, son todos verdad. Parece que estás estudiando realmente fuerte, por supuesto. Era definitivamente eso a lo que me refiero. Nada más. No que estoy quedando con todas las tías del instituto, literalmente. Impresionante, pero intenta no estresarte demasiado. Debido a tú, increíble nivel académico del infierno, Misuru parece que tiene una nueva opinión sobre tú. He sacado buenas notas en todos los putos exámenes, desgracia. Y te lo he ido a restregar en la cara todas las veces de que había un examen, para ver si había rollo, pero nada. De repente, ahora te has dado cuenta. Por cierto, anime. Esto es completamente no relacionado con lo anterior, pero me gustaría hablarte de algo. Si no te importa, podrías... ¿Tienes algo de tiempo libre? Por supuesto. Hoy no hay opción. Vamos a empezar esto de una polletera B. Genial. O bueno, podrías venir conmigo. No, prefiero no hablar de ello aquí. Parece que Misuru quiere que vaya con ella a alguna parte. Bien, no... Me esperaba verte en Hagakure, Misuru, pero vale. No sé por qué. No te pega nada. Psst, anime. Misuru está intentando llamar tu atención. Por favor, dime cuál es la etiqueta a seguir aquí. ¿Hay alguna costumbre que deba seguir, que necesite seguir? Tienes que hacer muchísimo ruido. Tienes que añadir un montón de especias, comerte tu comida rápidamente o beberte todo el caldo. Fantástico. De los fideos, esto, ramen o... ¿Cómo se llame? Esto va a ser un poco... Ya lo veremos. Me vio en los baños. No sabe lo que hacen los baños. Nada ilegal, por supuesto. No voy a los baños a fumar. Y no me está persiguiendo con una... Con ansias adhesinas el tío este. El tío del... El tío de la gomina, si es lo que te preguntas, Misuru. El enlace de Misuru es un poco... Especial. Hacer mucho ruido. Sobre todo cuando te estás sorbiendo los fideos. Tienes que hacer... Porque si no, no estás siguiendo la costumbre bien. Hacer mucho ruido. Eso parece tan primitivo. ¿Tú has visto dónde estamos? Pero si... Las cucarachas de aquí son más viejas que tú. Buen provecho. A comer. Misuru está disfrutando de su ramen. Uy, qué delica se lo come. Mmm, el sabor es bastante interesante, por Dios. Pensé que sabía raro al principio, pero... Según continuaba comiéndolo... Me di cuenta que tenía... Un encanto... Sutil. Está bastante delicioso. Discúlpeme, Chef. Chef, me estás hablando a mí. El ramen sabe totalmente maravilloso. Ha pasado mucho tiempo desde que... Le di mis... Le dije que buen trabajo... Sí, al Chef. ¿Qué utilizas para el bullón? ¿Qué coño era el bullón? ¡Bullón! ¿Qué cojones es eso? De todas formas, si quieres, sabes la receta. Lo siento, no te lo puedo decir. Si nuestra... Receta secreta... Estaríamos fuera del negocio. Bueno, si no soy secreto... Lo puedo entender completamente. No tienes que decírmelo. Ahora... Esto se consideraría... Una comida si uno se la comiera con arroz, ¿verdad? Es bastante interesante. Eh, no, eso no es lo que... Eh... Vale. Probablemente... Podrías ganar más dinero si patentabas la receta y la vendieras. Es ramen con huevo y la cosa esa verde que nadie sabe lo que es que le ponen al lado. Que seguramente la gente sepa lo que es, pero me da igual. No es tampoco nada nuevo. A lo mejor le echarán alguna especie rara. Probablemente caca de rata. Pero vale. Misuru está inmersa en sus pensamientos. Oh, lo siento. Mi imaginación... Me ha dominado. Pensando en tu padre muerto. He estado queriendo probar el ramen por tanto tiempo. Nunca has tenido la oportunidad. ¿Vale? Has estado... O sea... Estás independizada prácticamente. Vives en el dormitorio por tu cuenta. ¿Vale? Con otros estudiantes y estás lejos de tu familia y todo eso. Por muy estrictos que sea tu familia o lo que sea. ¿Te mandan la comida que te tienes que comer cada día o cómo va eso? Y nunca te has molestado en salir al mundo. Comer ramen. Comer ramen. O sea, es como... Comerse un bocadillo aquí, ¿no? Es similar. No tengo nada más que comer, pues me como un ramen de estos. ¡Qué rápido! Vale. Nunca jamás. ¿Eso me hace rara? En absoluto. Lo más... Sí, por supuesto. No. En absoluto. Solo come los más selectos fetos de animales o algo así en su familia. Solo tienen alguna costumbre estricta con la comida. Y debe ser alguna cosa religiosa como el cocinillas. Porque ya me dirás. No, en absoluto. Vamos. ¿Dónde va a parar? Oh, eso es bueno. Nunca fui capaz de comerme este tipo de comida. Y no estoy habituada a este estilo de restaurante. Me siento extremadamente incómoda viniendo aquí sola. Así que estoy contenta de que estés aquí conmigo. ¿No tenías que hablarme de algo? Me has enseñado mucho sobre la etiqueta del ramen. Sí, por cierto. Eso tienes que hacerlo en lugares públicos también. Coges un bol de estos de ramen para llevar. O uno de estos portables. Lo que sea. Y te pones a absorberlo lo más fuerte posible. En el cine, por ejemplo. Un buen sitio. ¿Cómo vamos aquí otra vez alguna vez? Tu relación se ha vuelto más fuerte. ¿No tenías que hablarme de algo? Una o me estoy ya solo en tu cabeza. Tenías que hablarme de ramen. Era importante. Oye, ¿qué arcana eras tú? Tú has conseguido la bendición de crear las arcanas de la emperatriz, digamos. O sea que bien. ¿Has establecido un nuevo enlace social? Ahora puedes crear personas y esas mierdas... Bueno, podías crear personas siempre, pero ahora tienes bonificación. Me solo parece que confía en ti. Sin embargo, nada ha cambiado entre vosotros dos. Mira... ¡Oh, mírala ahora! Deberíamos irnos. No sé dónde desperdicio comenzar esto. Este enlace social solo se puede empezar en este punto de la historia. Este enlace social no se puede empezar antes de ninguna de las maneras. Hay tiempo para terminarlo, creerme. Decides volver al dormitorio. Y esperar porque hay más, o sea... Hola, ¿cómo ha pasado el día? Ryoji-kun ha estado aquí. Oh, fabuloso. Vino a quedar con Junpei-kun. No es usual que tengamos visitantes aquí. ¿Sigue aquí? Sí, ¿crees que está bien? Estoy sorprendido de que no esté con una chica. Eh, ¿dónde está Aegis? Se refiere a Ryoji, claro. La vi en el segundo piso. A Aegis. Au. ¿En serio? Tal vez esté con Koromaru. No... No es usual que no estén. Oye, ¿es que no está la gente para ir a Tartarus? Ryoji se ha ido, ¿no? Podemos hablar de cosas de Tartarus y eso. Una experiencia laboral, ¿eh? ¿Quién pensó en estas mierdas? No tenemos... No tenemos que experimentar lo aburrido que es el trabajo. Tío, la escuela apesta. Voy al bate en enseguida. Bueno, espérate. Vamos a hablar con la gente. Oye, ¿se puede ir a Tartarus hoy? ¿Cómo puede ir a Arte? Se puede ir a Tartarus hoy. Fantástico. ¿Están todos para ir? Todo el mundo está bien hoy porque me gustaría aprovechar el día para ir a Tartarus. ¿Te gustaría saber cómo están haciendo los otros? Por favor, ¿cómo están los otros? Tenemos a uno. Aegis está. Midzuru está. Como se llame también. El otro. Chiquillo. Creo que están todos. Sí, las cuentas salen. Probablemente. Algo más. Por ahora no. Bueno, ¿quieres hablar? Sé que ninguno de nosotros quiere hacerlo, pero... Tenemos que superarlo. Vaya. Solo pensarlo como un ejercicio en resistencia, lo del trabajo. Tú puedes hacerlo, ¿verdad? Por supuesto. Entonces hagamos lo mejor que podamos. Hablar otra vez. Ya casi no queda juego. No podéis, honestamente, la gente, no cojáis consejos del chat. Este es el tipo de gente que ha besado, que en cuanto tuvo la oportunidad se pusieron a besar a la cuatro ojos. Confiáis en el tiempo que queda del juego, en la gente que se pone a besar a la cuatro ojos. Yo, lo mismo. Yo creo que no. Todo el mundo tiene que participar en la experiencia laboral, así que intentamos hacerlo lo mejor que podamos. Voy a coger el Fiederman, esperar que tengo que golismear con todo el mundo. Dicen que el trabajo bien hecho trae felicidad. Es solamente un pretexto. Sin embargo, alguna gente como el padre de Yukari pusieron todas sus vidas en el trabajo. La tienes al lado, tal vez deberías no hablar de ello. Pero, de todas formas, será una buena oportunidad para aprender sobre la fuerza laboral. Trabajo. Mi padre lo hizo lo mejor que pudo. Era un trabajador dedicado, nunca se quejaba. Pero, bueno, eso era otra cosa y esto es esto. Son dos cosas distintas que ir ahí forzado. ¿Qué? Una... Un muñeco de Fiederman R. Rojo, supongo. Ah, estás hablando de Phoenix Ranger Fiederman R. Yo qué coño sé. Sí. Si son como los Power Rangers, tiene que haber como 10 millones a estas alturas. Eh... No sé si es el regalo que dan con los paquetes de Gumigam. Ah, soy demasiado viejo para esas cosas. Deja de la fachada. ¿Por qué querrías uno? ¿Eres un adulto? De 16 años... A lo mejor te estás propasando un poco. Eh... ¿Puedes guardar un secreto? ¿Por qué me ibas a regalar un puntero muñeco si lo tienes tú, lo quieres para ti? Ah. Tenía una postal extra. Pensaba que ya que estaba la podía mandar. Eh... Ya tengo un duplicado de este. Ah, vale. Lo tiene RP. Así que puedes quedártelo. Pero por favor, trátalo bien. Sí, se lo voy a regalar a una tía que probablemente... Bueno, se lo voy a regalar a una tía que no tiene ningún conocimiento sobre el mundo exterior y está aislada en una sala oscura las 24 horas del día. Así que estoy seguro de que conoce la forma de cuidar bien de un muñeco que va a ser la primera vez que lo va a ver. Y no quiere experimentar métodos de tortura ni nada por el estilo con él. Wow, sin embargo, no sabía que te gustaban los Phoenix Ranger Fiedermann R. Por Dios, que el hombre más largo. Eh... Si quieres, tal vez podríamos verlo alguna vez. Eh... Tal vez. Cuenta conmigo. He conseguido a Fiedermann, como se llame. Experiencia laboral. ¿Por qué estoy hablando contigo otra vez? Trabajo aburrido, eh. Bueno, una lástima. Deja de quejarte, haz tu trabajo. Tú vas pa jefe ya, eh. Me encanta. Eh... Voy al segundo piso. No voy a enseñar el calendario. Nada de eso. No puedo dejar de pensar en Ryoji-san. Estoy preocupada... Estoy tan preocupada que podría sobrecalentarme. Incluso le pregunté... Le pedí ayuda a Koromaru-san, al perro. Es una cosa normal que hacer, ¿verdad que sí, perro? ¡Uf! Koromaru ha girado la cabeza como no sabiendo de qué le están hablando. Ya veo, de entonces continuaré mis observaciones. El perro no tiene ni idea de qué con él estás hablando. El perro lo que quiere es comer y que le saquen a pasear. Y que de vez en cuando le rasquen la barriga. Y ya está. Es un perro sencillo. No tiene muchas aspiraciones. Y vamos a Tartarus, yo creo. Tartarus, uno, dos y tres. Tartarus. Vamos para allá. Tengo la figura, puedo entregarla, pero la puedo entregar en Tartarus. Así que vamos para allá. Estaba pensando si debería ir, no ir a Tartarus. Vamos a Tartarus por penúltima... Vamos a Tartarus. No sé cuántas veces quedan 10 a Tartarus realmente. Te veremos en Tartarus alrededor de medianoche.